Este video es posible gracias a los miembros del canal quienes han escogido el tema del día de hoy. Muchas gracias a todos. Una noticia caliente en su momento era el anuncio del bufeo a la K117, arma que históricamente todos sabrán que en las primeras temporadas era el meta principal por su excelentísimo rendimiento y que pues tras nerfeos y cambio, pues cambió bastante para mal. Hoy vamos a ver si ha mejorado mucho. ¿Podrá el día de hoy el AK117 redimirse y quedar como una de las armas meta de este juego definitivas? Sí, por los comentarios me estuvieron spameando bastante que traiga esta arma ya que no hace mucho recibió un bufeo que pues cambiaba un poco las cosas. Así que después de una tarde entera probándola en muchas, muchas situaciones, he aquí los accesorios que utilizo para este arma. En primer lugar nos vamos a la parte de cañón y le vamos a poner un tirador o WC al AK117. Y es que este arma tiene un punto positivo y negativo. Si lo usamos de serie sin ningún accesorio, podemos darnos cuenta que tiene una muy buena cadencia para hacer un fusil de asalto, pero su daño me deja un poquito que desear. ¿Qué ocurre con esto? Basta que pruebes primero una M13 sin accesorios y luego un AK117 sin accesorios también y notarás que el AK117 esponjea muchas más balas que los demás fusiles de asalto con cadencia alta. Entonces si le aumentamos bastante el alcance, creerme que ese Time to Kill se va a reducir de manera notable, incluso perdiendo una o dos balas necesarias para eliminar a un enemigo que esté a mediana o lejanas distancias. Por eso el tirador o WC no es suficiente. Lo que vamos a hacer para complementarlo y estar completamente listos en este ámbito es ponerle un silenciador monolítico. Si le pusiera solo el silenciador monolítico, también me esponjearía de vez en cuando este arma. Si le pusiera solo el tirador o WC, aún así me esponjearía en ciertas situaciones. La unión de estos dos al mismo tiempo mejora muchísimo el Time to Kill para eliminar en casi cualquier situación a los enemigos. Pero tal y como sabemos que estos dos accesorios perjudican notablemente el tiempo de apuntado, vamos a ponerle un cinculata en primer lugar. No se preocupen por el recoil vertical porque el cañón ya lo controla. Y segundo, uno de los mejores accesorios que hay en el armero que es el láser o WC. Por último, quisiera agregar que el AK-117, si algo también tiene de punto negativo, es que su tiempo de recarga es muy lento. Así que, aunque no lo soluciona por completo, sí se nota cierta mejoría usando una prestigitación. También les estaré dejando en pantalla otra alternativa con el AK-117 para aquellas personas que quieran que sea un poquito más ágil el arma. Aunque como les digo, la que tiene el mejor Time to Kill sin duda es la que tiene monolítico y tirador juntos. Y así daríamos por finalizada la clase del AK-117. Las ventajas que yo utilizaré para complementar a este arma será en la parte roja ponernos un peso ligero. Aunque quisiera resaltar que un ágil no es mala opción. Segundo, decidí ponerme lo que es una solución rápida. Y por último, para finalizar, un silencio mortal. La actitud de operador en este caso para no quedarme sin balas procedo a ponerme la cajita de armamento. Y una vez hecho todo esto, vamos a Ranked. Ojito que nos toca el mapa de Bacan, ¿eh? Que este, hasta donde tengo entendido, nos toca bastante poco. Vale, buena delitiada la verdad. Vamos a ir moviéndonos para adentro. Vale. Espérate por la derecha. No. ¡Uf! Mira, me va la derecha. Vale, buenísimo, recárgame esto. ¡Eh! Ahí está, con la última balita, lo eliminamos. Sí, señor. Y este que tampoco se pispa mucho. Vale, para adentro, con el misil. Buenas delitiadas. ¡Uf! Salvamos por poquito. Mira, el campero este. ¿Cuándo? ¡Adiós! Vale, no toman B. Todos pudimos comprobar claramente de que un cierto punto positivo de este arma es su cadencia, ya que a pesar de no ser un M13, se desenvuelve bastante bien. Y esto, con la suma del tirador con el monolítico, hacen que su Time To Kill sea bastante bueno. La verdad, no es un arma meta, pero está muy decente. Para nuestra clase de bate royal del AK-117, seguiremos manteniendo el cañón tirador y el silenciador monolítico. Pero para aquellas personas que disparen mucho desde la cadera, vamos a ponerle un láser 5 MW, aunque también un OWC no es mala opción. Y a su vez, algo que también mejora un poquito más de recogida y dispersión, sería lo que es el ponernos una empuñadura frontal de ataque. Y por último, por mi parte, para mayor comodidad, me voy a poner una mirita de punto rojo. Pero para aquellas personas que no se quieran poner la mira de punto rojo, pues en ese caso entonces ponte el tiro lejano que mencione o si no, un desactivar. Las ventajas que nos vamos a poner para bate royal será cargador ampliado, segundo, un tiro de precisión, y por último, una mira rápida. Aunque este último, si lo que quieres es más precisión, puedes quitárselo y ponerle un control de retroceso lateral y lo complementas con un láser OWC. Y una vez hecho todo esto, vamos a bate royal. Vale, creo que de nuevo nos toca en el mapa de blackout con el AK-117. Bueno, agarramos este armita por aquí y a darle. ¿Vale? Bueno, eletíada, la verdad. Dios, te mata rápido, ¿eh? ¡Qué fresco, cabecita! ¡No, tío! Tengo medio cabecita, pero alcanzamos a eliminar, sí, señor. Creo que me había visto este tipo, ¿eh? Toma cabeza, madre mía, estoy haciendo un montón de bajas con el franco. El AK-117 deleteando bastante bien. Ahí está, buena precisión de caerá también. Vale, queda uno solo más. ¡Eh! El muro. Nah, tío, esto es injusto, ¿eh? Se le vio el arma a través del muro. Aunque eso sí, menudo campero, estabas hecho colega, pero bueno, ganamos la partida. Así daríamos por finalizado el estado actual del AK-117 tras su bufeo. Claramente es un arma que se siente muchísimo mejor en rendimiento, pero estoy seguro que no va a superar ni a una Type 25, ni a una M13, ni a una Holger, ni a una PPSH. Yo diría más bien que si el juego nos llega a dar con el AK-117, o quizá un poquito más de daño como bufeo, o alguna munición que nos mejore un poco el daño, o el multiplicador de daño por parte del cuerpo. Yo creo que otro gallo cantaría. Pero esto es lo que tenemos a día de hoy, me gustaría saber su opinión en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, y los dejo con los mejores comentarios del video anterior. Username, yo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Typhoon, yo soy la venganza. A ver, muy pocas veces me han tirado nucleares, ¿no? Pero las veces que me la tiran por lo menos estoy en mi derecho de intentar devolverles una, no sé ustedes. Aldo Ramírez, Typhoon debería extraer el estado actual del Outlaw. Hace ya un año que no lo traes al canal, y en aquellos días tus clases se basaban en el estado de crisis en los Snippers. Sí, tranquilos que también el Outlaw lo tengo entre ceja y ceja, más o menos planeando ya dentro de poco tiempo traer una clase, porque sí, ese francotirador, cuidado con ese, ¿eh? Luis Manuel Mendes Molina, sigo esperando al Arctic 50 de Typhoon desde que hizo su canal. ¿En serio nunca he traído una clase del Arctic 50 con el armero actual? Ostras, pues entonces creo que cambiamos a que sea prioritaria esa arma, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!